Los últimos preparativos, pero tratando de sobrellevar, volver de mucho tiempo a manejar, también es un poquito, digamos, dificultoso. Por motivos de trabajo y de profesión, solamente lo hacía las oportunidades que podía hacerlo desde el año 1981 hasta más o menos el 99. Los que hemos estado en lo que es el automovilismo y en el motociclismo, nos dicen siempre que por nuestras venas no coge sangre, sino coge aceite. Esta es la quinta versión, yo he estado presente en cuatro versiones. Los que hemos sido excorredores esperamos para poder reunirnos, conversar con ellos, compartir por lo menos un abrazo, estar entre los fierros y guardarse hasta el próximo año, si Dios quiere. Bueno, en especial a todos aquellos que han sido en principio excorredores, continúan todavía, y a toda nuestra gente, a los aficionados especialmente del motociclismo, que se acerquen por Quintanilla el domingo, los esperamos a partir de las 9 de la mañana.